Pasan las horas y la zozobra crece en las familias de los 10 desaparecidos, quienes con resignación y desconsuelo van perdiendo las pocas esperanzas de que los organismos de socorro encuentren con vida a sus seres queridos. Él era una persona que nos insistía mucho, que nunca hizo eso, siempre debajo de una columna, pues buscar como el recurso que uno no le fuera a caer todo encima. Él siempre era pendiente en esas cosas, y pronto en este momento él habrá hecho la opción para él. Yo la conservaba hasta ayer, pero es que mira, ayer en la noche no se trabajó, mira ahora. Lo único que se pierden son las esperanzas, podemos saber. La lista de desaparecidos la conforman James Andrés Arango, los hermanos Jaime y Juan Carlos Botero y Uweimar Contreras, Álvaro Bolívar, Ricardo Castañeda, Iván González, Albeiro Alcaraz, Diego Hernández y Luis Alfonso Marín. La solicitud de las víctimas es que el proceso de rescate avance y que el desmonte de la Torre 5 no se haga sobre los escombros de la Torre 6. La solicitud de las víctimas es que el desmonte de la Torre 6 no se haga sobre los escombros de la Torre 6.